Está preparando, ya está cogiendo y virando hacia el santuario y se está preparando pues para hacer su presentación esta hermandad de Isla Cristina que hemos vivido nosotros, las tres televisiones, las televisiones de nuestra casa, de Azara, de Comunicación, Canal Costa, Condavisión y Teleonuba hemos vivido grandes momentos con la hermandad de Isla Cristina y con todas y cada una de las hermandades donde nosotros hemos podido gestar concretamente su salida, su sesteo, su pernocta, su llegada a gato, su paso por la charca, su llegada el pasado viernes aquí al santuario y por supuesto también este momento que estamos viviendo ahora y que está haciendo ya Isla Cristina llegando a las puertas, llegando a esta rampa mágica con esa bandera blanca, azul y amarilla que representa el sol de una tierra del sur emprendieron su camino el lunes y ya se está acercando este sin pecado es la filial número 45 y se fundó en el año 74 ese cajón de plata ya viene acercándose, ya viene subiendo la rampa toda la junta de gobierno están viviendo este momento y bueno aquí vemos cómo va llegando ese momento de saludo también, un momento previo muy muy esperado por todos vemos también a su pregonera a Pepa que además ha sido pregonera ha sido hermana mayor y yo creo que incluso no descarta no descarta por volver a ser hermana mayor este año además Isla Cristina no tiene hermano mayor pero el año que viene sí, ya lo sabemos y será Emilio que cumple un sueño Emilio cumple un sueño el año que viene y va a hacer ese hermano mayor bueno y estamos viendo ahora Isla Cristina a todos sus peregrinos aquí concentrados vamos aquí, me voy a acercar por aquí porque veo a vecinos de este municipio muy muy emocionados María, ¿cómo ha ido este camino? perfecto estoy un poco nerviosa y emocionada pero bueno, ya estamos aquí ¿por qué es tan especial el camino del Rocío para Isla Cristina? uff, porque hay mucho sentimiento, mucha fe y se quiere mucho a la Virgen tú que le cantas siempre, que te hemos escuchado que al cantarle, ¿le tienes algo preparado a este sin pecado, a este momento? cuando llegamos a la hermandad ahora estos momentos son de mucho sentimiento nos ha acordado mucho de los que nos enseñaron el Rocío y ahí caminamos los que os enseñaron el Rocío, que te vemos emocionada seguro que estamos orgullosos de que sigas viviendo el Rocío de la forma que lo haces María, muchísimas gracias a ti, muchas gracias, buenas tardes ¡Viva! 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 Bueno, pues escuchábamos María, los vivas del presidente de la hermandad de Isla Cristina qué momento tan bonito, cuántos momentos ha vivido también la hermandad de Isla Cristina como todas y cada una de las hermandades que están hoy pasando por aquí ¿Alguna vez, quiero preguntarle también a ti, Mera del Mar, porque la has vivido alguna vez de dentro como hermana? Pues la verdad es que no, que no he vivido el camino nunca de Isla Cristina Sí tengo a muchos amigos que al fin y al cabo son la familia que se elige y sí que tengo muchos amigos rocieros que realizan el camino y que de alguna forma pues cuentan todas las vivencias que se viven en ese camino Yo por cuestiones laborales todavía no he podido vivir ningún camino, pero bueno, yo creo que se queda un poco pendiente Yo creo que habrá algún año donde lo puedo hacer y seguramente habrá algún año donde pueda decir que mi camino ha comenzado en Isla Cristina y terminará en Isla Cristina porque yo creo que cuando lo haga es el de ida y el de vuelta Ahora mismo y concretamente este año he hecho un camino particular, he hecho un camino donde he estado viviendo el rocío pero además de vivirlo, yo creo que es muy bonito decir que lo hemos contado No solo yo, tú también y todos los compañeros, porque yo creo que son pocos los privilegiados que tienen el honor de poder contar el rocío y estar en sitios donde quizá todas las personas no pueden estar Nosotros concretamente, ya lo decíamos, hemos estado en sesteos, en pernochas, en gatos Hemos estado en salida, en presentaciones, en el vado del quema, en el puente de la Jolís y hemos estado rondando y contando cada punto importante que hemos considerado con el máximo respeto y el mayor orgullo posible